Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a sus ojos, a su mirada, a su pantalla, a su vista. Si alguien lo duda, si alguno lo duda o alguno lo duda, díganle envidioso. Es un envidioso. Y el envidioso, como lo he dicho, no le gusta reconocer el talento y la belleza del otro. Sobre todo si son pobres. Porque los ricos no hacen eso. Son los ricos que reconocen el talento de la gente. Y los ricos son que mantienen el talento de la gente. Los que pagan a los artistas que después lo van a ver en el estadio. ¿Pueden entender eso? O sea, es que si ustedes ven por ahí a alguien que me critique, o que diga que no soy bello, o que no estoy bueno, díganle envidioso. Sí, sí. O envidiosa. Sí. ¿Me entienden? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y qué de grandioso tienen ustedes para estar bien? Yo estuve anoche en un concierto en el Olímpico. Sí. ¿Hubo un concierto en el Olímpico? Anoche, sí. ¿Ya lo arreglaron? Porque se lo dejaron desbaratado unos camiones ahí. No, que amaneció un grito ahí. Ah, sí. Qué barbaridad. ¿Dónde tiene el naco? Empezó la Navidad, acabó el primero de diciembre. Yo se lo decía a ustedes, a Onguito lo cogieron. Sí. Porque Onguito es un vacilón. Es un vacilón. Es un vacilón. Y ahorita lo... Casi, ¿cómo dicen? Es un muchacho al final. Sí. Jovencito. Sí. Y lo coge así a Chercha. Sí. Lo agarraron ahora. Y hay que dejarlo preso porque es un peligro de fuga. ¿Cómo va a ser? Ya se va a ir. ¿Y por dónde se va? ¿Cómo que por dónde se va? Sí. Por cualquier lado. ¿Eh? ¿Por dónde se fue César, César, el abusador? Ah, bien. De modo que, como es un peligro de fuga, hay que dejarlo trancado. Bueno, hay otro caso muy extraño. Sí. A la gente de Sabana Grande de Boyá, un gran pueblo, Sabana Grande de Boyá, a mí me encanta. Un pueblo progresista de mucha gente que le encanta trabajar. Es un pueblo trabajador, Sabana Grande de Boyá, un gran error, o gran parte del pueblo, cometió el gran error de depositar su dinero en mano de una persona que alegó se lo iba a multiplicar como los panes o como los peces. Y esa persona, al final, no tiene dinero. ¿Qué resulta? Que la gente de Sabana Grande de Boyá, que está metida en el hoyo, no puede pedirle al gobierno, ni puede criticar al gobierno. No, ahí fue el gobierno. Porque el gobierno no fue el que lo estafó. El gobierno se jartó. Se cansaron las autoridades de decirle, no mientas su dinero ahí, no pongas su dinero así, no lo pongas, y como quieras lo pusieron. Está por ahí, Faustino. Miren, mírenlo ahí. Este joven, no hay forma de que justifique el gasto de 140 millones de pesos. Él dice que debe más de 140 millones de pesos. O sea, más de 100 millones de pesos. ¿A dónde fueron a parar ese dinero? ¿A dónde está? Alguien, a ese negocio parece que tenía alguien detrás. ¿Verdad? Tenía alguien detrás porque él no tiene esa capacidad de solvencia y de asimilación de dinero. Pero ya el palo está dado y vamos a esperar, o esperen la gente de Sabana Grande de Boyá, que Dios lo quite a través de la Procuraduría General de la República y de la Justicia. Aunque, después del palo dado, ni Dios lo quita. Otro informe. Hoy tenemos al astro de Santiago. Aquí, mire aquí, Faustino, pónganla ahí. Tenemos esto hoy, mírenlo aquí. Hoy tenemos al astro de Santiago, Brenda Sánchez. Lo más bello que ha dado la comunicación. Pónganla aquí adelante, Faustino. Ahí está. Mira, pero este es, quiero mostrarle antes de presentar a ese astro del Sibao, el árbol, el árbol de Navidad de Nueva York, el símbolo de la Navidad de Nueva York. Ese árbol comenzó a instalarse ahí en el centro de Rockefeller en el 1931. Y fueron los trabajadores del centro de Rockefeller, de los edificios, quienes lo instalaron. Hicieron una coleta, una coleta e instalaron el árbol. A los dueños del Rockefeller Center, que en principio se mostraron, ¿cómo se dice? Reacios. Después, al año siguiente, fueron ellos que pagaron el árbol. ¿Entienden? Pagaron el árbol. Y miren qué árbol más emblemático tiene Nueva York. Es un árbol que, imagínate, aquí es más alto que tres edificios juntos de lo que hay aquí más alto. ¿Es? ¿Ustedes se imaginan? Entonces, ese árbol, pues, el encendido fue anoche. Y como deben saber, fue un acontecimiento. Miles de gente fueron a ver ese encendido. Porque ya es un símbolo, es un ícono de Nueva York. Vamos a la pausa.